Mírenlo muy bien. Grábeselo en la memoria. Porque este es el cliente que lo va a sacar a usted de pobre, Leonel. ¿Qué hubo, Juliancho? ¿Qué pasa, hermano? Que lo veo como nervioso. ¿Está asustado o qué? Vamos a comer empanadas, no vamos a un operativo. No, Pineda, es que... Usted sabe que estamos pisando un terreno muy fuerte. Y en cualquier momento le puede salir a uno por ahí un man y con fierro en la mano, ¿y qué? No pasa nada, hermano. Por eso estamos de civil, estamos sin uniforme. Uno nunca sabe, Pineda, uno nunca sabe. Mira, Juliancho, yo conozco a este barrio como la palma de mi mano, hermano. Aquí no hay malandros ni nada por el estilo. ¿Sabe qué, Pineda? La próxima vez que me den descanso... Me voy a quedar en la escuela. Estoy tan paranoico que estoy empezando hasta a desconfiar de usted. Ahí sí me extraña, hermano. Párele, porque yo sería incapaz de vender a un hermano de la institución. ¿Ya? Yo sé, Pineda, discúlpeme. No, weón, ¿sabe qué? Dejemos esto para otro día. Yo mejor me voy. Yo mejor me devuelvo, ¿sí? Dale, pues. Yo lo acompaño al paradero, hermano. Pero está de gallina. Lo voy a llevar a las empanadas, entonces. Espéreme, agarro el zapato aquí. Listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Recompensa. Dale, papá. 4, 5 50 mil dólares si no le alcanza viene por más ah bueno lo más seguro patrono es que no alcance porque son solo 20 tombos pues ojalá hágale a ver bueno permiso venga marino señor venga dame este a favor entréguenle estos otros 50 mil dólares al chile antes de que se vaya hágale hágale patrón qué más hombre marino yo pablo ah qué más hombre pedrito qué garraquera pero casi que no llega usted no vos sabes que siempre hay que dar mucha vueltica para no correr el riesgo de traer colas hombre si yo le digo a usted que puede venir tranquilo es porque yo tengo aquí todo bajo control además qué policía nos va a estar a nosotros buscando y nosotros lo estamos fumigando a todos oíste hombre pablo hablando de tombos vos no crees que ya es hora de parar con esa matazón ahora justo cuando tenemos un informante y un colaborador en cada esquina justo cuando los muchachos por fin para poder salir de pobre lo único que tienen que hacer es matar un cochino tomo no amiguito olvídese eso no es tan itibio pedrito hombre pero es que así no vamos a encontrar el camino del diálogo usted quien le dio que yo tengo ganas de dialogar con quien mire más bien le presento una visita que le traje venga amigo ahora con qué sorpresa te irás a salir visito se le antoja doctor santorini muchísimas gracias gonzalo tan amable ahí tengo tu bastón te recuerdo mucho yo también lo recuerdo mucho a usted hermano mi querido pedro motoa que bueno verlo por aquí doctor santorini no me imaginé contármelo por estos lares honestamente yo tampoco pensé que llegaría hasta estas latitudes pero así es la vida aquí estamos así son las cosas de la política así son las cosas de las amistades con los políticos esa salchichita bueno a lo que lo trajimos santo diga a ver cuál es su opinión con respecto a este panorama nuestro sí porque yo sí quiero saber bien ese cuentico que ni con todo el dinero del mundo va a poder ser presidente eso es cierto efectivamente el se lo dije que este iba a salir con un chorre el próximo presidente de este país se llama César Gaviria los colombianos lo ven como el hombre que lleva las banderas de galán usted qué es lo que nos quiere decir que aunque mi intención era llegar a la presidencia este año no se pudo siendo las cosas así se van a tener que enfrentar a Gaviria y este personaje jamás va a permitir siquiera un acercamiento para negociación como tuvieron el acercamiento con el presidente López ¿y quién se va a acercar a hablar con nosotros si nos siguen achacando todos esos muertos? ¿quién? exacto esa es la fácil si dicen que ustedes también matan candidatos de izquierda pueden poner la opinión pública a su favor y encuentren la justificación para perseguirlos y ni tumbando aviones ni eliminando policías ni poniendo bombas se los van a quitar de encima ¿y entonces? ¿por qué no me dice algo que yo no sepa hermano? es un asunto de lealtad ustedes me dieron su mano cuando más lo necesitaba yo les voy a dar la mía dándoles mi punto de vista bueno ¿y cuál entra el punto de vista suyo? la puerta de la negociación está cerrada no me digan pero existe otra opción en las próximas elecciones además de votar para presidente también se va a votar por un referendo que permite crear una asamblea y esa asamblea permite cambiar la constitución si podemos cambiar la constitución vieja por una constitución nueva se puede prohibir la extradición definitivamente desde la carta magna para que ningún colombiano jamás sea extraditado y por ejemplo vamos a ver